La noche llegó Un par de copas nos van bien Si aquí amanecemos está bien Somos dos apasionados a la música Y cuando las cuerdas suenan Gustavo en tu cuerpo mover por la pista Cuando el alcohol se cuela Bailando te ves bien Hoy te ciega mi voz Tu cuerpo va tocando las notas bien Te tengo entre mis brazos y entra en calor Hace tiempo quería Y por fin se me dio Pasan la noche mojado en ti Bañado en sudor Bailamos en silencio Sintiendo los latidos Como marcha con el tiempo Y has notado lo escondido Que me encantas Cuando deslizas tu cuerpo y faltas Como controlo esta sensación que me causas tú Tengo senos de alcohol, tengo ansias De saber como es que lo haces Desde temprano te vi dando clases Ahora estoy para aprender más de ti Y mezclamos la pasión con el arte La noche está de empezar Tú y yo bailando hasta el fin Que no quieras terminar Y yo llevándote así Te pasito por el aire Quieren seguir Quieren seguir La música llama Lo puedes sentir De pasito por el área Te haré todas las cosas necesarias Respiras algo que vos caiga En mi brazo de nuevo y te distraigas La noche está de empezar Tú y yo bailando hasta el fin Que no quieras terminar Y yo llevándote así Y yo llevándote así De pasito por el área Te haré todas las cosas necesarias Respiras algo que vos caiga En mi brazo de nuevo y te distraigas Y sabes que Sientes diferente conmigo Vencer De saber cómo es que lo haces Desde temprano te vi dando clases Ahora estoy para aprender más de ti Y mezclamos la pasión con el arte La noche está de empezar Tú y yo bailando hasta el fin Que no quieras terminar Y yo llevándote así De pasito por el área Te haré todas las cosas necesarias Respiras algo que vos caiga En mi brazo de nuevo y te distraigas La noche está de empezar Tú y yo bailando hasta el fin Canciones como estas Son las que hacen que Tú te motive Este es otra más de mí para ti Al flow La mente musical Vincent El de los temas Cash Magic Flow Haciendo magia Tú lo sabes Música Música Música